La Policía de Turismo en Tuluá está realizando diferentes campañas y acompañamiento a las personas que practican ciclomontañismo y deporte en la vía del Picacho-La Marina. La Policía Nacional, en este caso el segundo distrito, ha dispuesto un dispositivo de seguridad para las ciclorrutas al Picacho, Materas, diariamente. Nosotros como Policía de Turismo estamos invitando también, acompañando a las personas para que sientan ese respaldo por parte de la autoridad, teniendo en cuenta también que este sitio se ha vuelto ya muy representativo, gran cantidad de gente sale a hacer deporte en estos sectores, Picacho, Materas, La Marina. Área, Protección, Turismo y Patrimonio Nacional es la encargada de orientar los planes y procedimientos de control encaminados a la seguridad y cuidado del patrimonio en el municipio de Tuluá. Con la especialidad de turismo acompañándolos, guiándolos, dándoles información, pues que sientan ese acompañamiento por parte de nuestra área de turismo y por parte de la policía. Lo estamos haciendo los jueves, oficialmente pues invitando a las personas para que nos vamos en grupos los jueves después de las 5 de la tarde, pero pues de todas maneras el componente de seguridad está diseñado para todos los días. Por otra parte, continúa con la recuperación ambiental del humedal Lago Chilicote, parte turística y relevante del municipio de Tuluá. Hemos trabajado muy duro en la recuperación del Lago Chilicote. Nos hemos unido, pues, tanto la Policía Nacional con las instituciones, Tuluaseo, Centro Aguas, las dependencias de la Administración Municipal, la Secretaría de Gobierno, con el fin de recuperar este entorno turístico que es emblemático del municipio. Durante el mes de agosto se estarán realizando campañas en el humedal para socializar con la comunidad la importancia de cuidar y proteger este patrimonio natural.